Muy buenas a todos y bienvenidos a Existos Televisión. Hoy estamos aquí, este domingo, para ver un partido de Seamain. Existens contra Uniki Stars. Hoy no me acompaña más Eni, el pobre ha tenido que hacer unos compromisos personales. Pero sí que tengo a Rescar. Muy buenas tardes, Rescar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cani. Pues, bueno, otra tarde más de Contrastrike. Y a ver qué nos depara este partidito. Pues sí. Tercer partido, si no me equivoco, de esta liga de Seamain. Nos enfrentamos contra un equipo que viene invicto. Ha ganado sus dos partidos. Este es su tercero. Es, creo que nuestro cuarto, si no me equivoco, perdón, que antes he dicho tercero. Nosotros vamos con un bagaje de 2 a 1. Hemos ganado 2, hemos perdido 1. De momento, tenemos este mapa de Inferno. Inferno, que de momento teníamos pensado que era uno de los mapas donde dominábamos. Pero los últimos resultados parece que últimamente estamos flojeando un poquito. Vamos a ver si continuamos con esa mala racha o, por lo contrario, nuestros chicos lo han entrenado y han mejorado. Aunque creo que tenemos que explicar que hoy va a ser un partido diferente. Un partido donde vamos a tener problemas. Vamos a poner el partido, si me dejáis un poquito de tiempo. Porque creo que ya están calentando. Debe faltar muy poco para que los chicos entren ya todos en el servidor. Le den al ready y comience el partido. Sí, seguramente les quede un poquito. Y dentro de poco podríamos ver este partido entre Unique Stars y Existence. Que bueno, lo curioso de este equipo para mí, a mi parecer, en comparación con el resto que nos hemos enfrentado, es que son israelíes sus integrantes. Pues sí, israelíes. Y lo que teníamos que contar, que Kairi no puede jugar y le tiene que sustituir a Dracu. O sea, que vamos a ver un partido donde Dracu, nuestro coach, va a jugar dentro del roster titular. Y sí, gente, los que estáis preguntando si estoy enfermo, sí. Estoy con un trancazo de cuidado. Hace unos minutos no sabía si podría castear o no. O sea, que perdonad si no tengo la intensidad de voz o la claridad de voz que merece el encuentro. De momento lo vamos a intentar. Hemos preferido, digamos, intentar castear el partido en condiciones un poco no óptimas. Y no que dejaros sin el casteo. Bueno, Rescar. Israelís, los Unique Stars. No se ven muchos equipos, digamos, de la parte este de Europa. Tirando ya... Bueno, media, mejor dicho, ¿no? No se ven muchos equipos. No, es más, por ahí lo que solemos ver más es turcos y gente que ronda esa zona. O sea, israelíes, iraníes... Gente de esos países no suele haber muchos. Bueno, gente, estaba viendo que hay un pequeño problema. Teníamos el bug de que no se veían las armas. Estoy haciendo un retri para ver si se soluciona. De momento parece que todo va bien. Y vamos a ver. Porque ya están los cinco integrantes del equipo de Unique Stars. También de Existen. Solamente falta que le den al ready para preparar esta ronda de mullos que otorgará la elección del bando. Pero mapa de Inferno creo que es importante. Aunque nosotros dominamos tanto un lado como el otro. Dependiendo también del rival, ¿no? Que el rival también juega. Soker. Sí, obviamente siempre juega el rival que tienes delante. Pero bueno, como se suele decir, cuando tienes un equipo establecido es un poquito más fácil defender. Y Inferno sabemos que atacarlo... Si no tienes experiencia en este mapa puede ser muy duro. Vamos a ver. También depende mucho de los fuegos cruzados y el planteamiento defensivo del rival. Si tienen controlado y bien controlado la economía y pueden comprar tanto molotov como humos, piñas, flashes suficientes como para poder ganar tiempo. Y hacer la típica barrera, ¿no? Tanto en banana como por ejemplo en zona de luna. Pues ahí tendremos problemas. Lo que pasa es que Existence, últimamente, no sé si estás viendo, que vuelve a esa época donde gana mucho tiempo para que el rival gaste utilidades. Y suele entrar con... Vamos, muy, muy apurado. O sea, a falta de 20-25 segundos. Sí, además muchas veces... Dime. Nada, que muchas veces hemos visto que algún par de ronda se nos han escapado por eso, por apurar incluso demasiado. Sí. Parece que empieza la ronda de Mullo, señores. Y... ¿Existence? Ahí está. Dando un poco... Normalmente no se suele enfrentar aquí, en la zona de arco. Parece que Existence va a perder esa ventaja que tenía. Se queda fliping totalmente solo contra dos. ¿Se la puede hacer? No, porque al final le conecta por el lateral. Y es... Son, bueno, son los chicos de Unique Stars los que ganan esta ronda. Y lo que te iba a preguntar, o sea, Kylie, una de las bajas más importantes del equipo, ya que es nuestro IGL. O sea, sin IGL, ¿quién es el que estará haciendo ese rol tan importante en el equipo? No lo sabemos. La última vez creo que se atrevió a Hugo, pero no sé. Sí, exacto. Bueno, se hizo el segundo Call of Fire de Skin Hubs, que recurrieron a Tiburón para jugarlo, jugadores de la Academia, que hizo de IGL fue Hugo. Y según parecen, tampoco es la primera vez que lo hacen en algún tipo de partido un poquito más... En práctico. No tan oficial, sí. Bueno, vamos a ver, porque parece que avanza por secundaria los chicos de Unique, que también han avanzado por medio. Se van a encontrar al primero. Cuidado, juego cruzado. Sorprende, vaya baiteo. Vaya baiteo y vaya triple. Se acaba de pegar Spex, que lo ha hecho perfecto. Totalmente con quien ha desprevenido a los jugadores de XS que estaban en secundaria, todos mirando al mismo sitio. Intentando hacer la muerte del jugador que estaba pusheando a la zona de medio. Y se han encontrado, vamos, las tres caritas totalmente de lado. Ha tirado tres balas, se ha llevado a los tres. Rescar, ¿qué ha pasado ahí? Ah, quizás eso es un poquito de exceso de confianza. Y bueno, a ver, las primeras rondas sabemos que las pipas hacen mucho daño ya de por sí, incluso aunque sean la OSP y la Glock. Y sobre todo, dependiendo de las mejores que le metan a las armas. Y si te confías un poco, pues vas a acabar escaldado, sobre todo si metes un Ross. Fíjate que van a pillar por la espalda al jugador que está en banana. No sé quién es el que tiene la bomba, es Plowski, que se queda en zona de coche. Lo vemos por el minimapa porque el autodirector nos pone... Ahora mismo Plowski es el que está intentando y consiguiendo la baja del que le venía por la espalda en banana. Tiene que acelerar ya que su compañero ha muerto. Se queda totalmente solo en una situación de uno para tres. Metido en la zona de cuadrado. Avanza justamente aprovechando la recarga del jugador que estaba en triples. Es Pee, el que al final recarga su pistola, la P2000. Perdón, la P2000. Y acierta con ese tiro, poniendo el 1-0 en el marcador. Ventaja económica para los chicos de Unique Stars. X-Systems que tiene que forzar. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda. Importante ronda para ver, bueno, sobre todo lo que pasa en la tercera. Si pierde X-Systems, esto casi casi va a ser un 3-0. Ya lo sabéis cómo va. Sí, sobre todo estas rondas son muy importantes porque, como dices, acaban haciendo una bola de nieve. Una vez llevas la de pipas y ganas la segunda, la tercera ya prácticamente la tienes en el bolsillo. Es muy difícil que el rival la gane. Cuidado. Pero bueno, se van a poder dar sorpresas. Cuidado porque pillan un poco desprevenidos al equipo de X-Systems en Banana. Pusheando la zona de en medio. Al final reaccionan. Cuidado, Plowski, le ha sonado el casco. Está muy tocado, 12 de vida con la CZ intentando piquear. Está muy tocado. Al final resiste. Pero no va a tener nada que hacer con la potencia y la cadencia de la MP7. En cortas distancias este arma, ya sabéis, sobre todo en este tipo de rondas forzadas. Suele hacer y hace bastante daño. Hugo, a uno de vida con la MP7 intentando guardar o quitar arma, mejor dicho, porque está avanzando por Banana. No sé si debería intentarlo. De momento, en largas distancias prefiere la Desert Eagle. Asomando, falla el tiro. Coge ángulo, eh. Cuidado que Hugo los tiene bien cuadrados. Sí, eh. Toda la ventaja del mundo para conectar esta mochita, nerd. Que consigue la última baja para poner el 2-0 en el marcador. Y lo que decíamos, esto va a ser una full eco por parte de Existence. A lo mejor Socker se atreve a coger alguna P2-50 como mucho. Y poco más. 3-0 que se viene... Casi seguro, ¿no, Rescat? Sí, es muy difícil, como sabemos. A ver, siempre se puede dar la sorpresa. Y puedes meter un reseito por apartamento por Banana's y tener la suerte. Pero todos sabemos que una eco frente a un equipo bien armado y por encima mandos de T es prácticamente imposible. Lo estamos viendo como nerd está abusando de la CZ, de la MP7. En estas rondas de full eco donde los chicos de Existence cadecen de chaleco y casco. De momento, ya han pasado estas tres primeras rondas. La ventaja económica por parte de los chicos de Unique Stars se va a acabar. Ahora son los chicos de Existence que tienen un pequeño bagaje. Tienen una pequeña ventaja. Aunque no mucha, ¿eh? Porque solamente es T el que conserva la famas. Los demás han comprado MP4. Ninguna silenciada, por cierto. Ronda importante. Flowski siempre cubriendo la zona de Banana. Tiene a tres jugadores cerca, cuidadito. Muy, muy, muy pegados a la zona del humo. Hugo tirando el Molotov en zona de casa para intentar ganar esa zona. Es Flippin el que está en balcón intentando. Conseguir la baja con el prefire. Y ahora, ojo, ¿eh? Flash agresiva. Plowski que se la esquiva. La segunda no. Reacciona bien con la manguera. Solamente se puede llevar a uno. Dejando muy tocado al segundo. Bueno, muy tocado. A 76. De momento... La roja la cara. Sí. Situación desfavorable para Existence. Tres contra cuatro. Ha muerto Dracu. No sé dónde. Vamos a ver Hugo. Afectado por esa flash. Totalmente ciego en zona de medio. Socker que no puede hacer el refrag. Tiene que avanzar. No se fía de ese humo que está en larga. Flippin que quería sorprender por la zona de balcón. Se ve sorprendido. Es Nerf en zona de punto el que tenía pillado el pixel. Tiene dos jugadores Socker. Esa flash. Que le da la ventaja suficiente a Nerf para intentar y conseguir la ronda número cuatro. ¿Existen con problemas? Sí, sobre todo. Ya sabemos que cuando empiezas a ganar estas rondas. Acabas mermando mucho más de lo que parece la economía del rival. Y si no vamos a coger una ronda dentro de poco. Lo que vamos a poder ver. Es el hecho de que el equipo contrario va a acumular mucho, mucho dinero. Y bueno. Simplemente va a tener la ventaja como para comprar dos veces. Y llevarse la ronda que quizás nos pueda dar un poquito más de ventaja a nosotros. Ronda número cinco. Existence que de momento ha empezado flojo en este mapa de inferno. Hugo piqueando con la CZ. No ha tenido la fortuna. ¡Oh! Flippin. Con ese molotov no podía huir ni conseguir la baja. Es el primero a morir en esta ronda. Vamos a ver. Hugo con la CZ intentando piquear en zona de corta. No hay nadie. Parece ser que Plovsky está haciendo lo mismo en Banana. No le acompaña el timing. Ahora sí. No conecta con el tiro. Muy cerca de la cabeza del jugador que estaba puseando Banana. De momento Socker que prefiere la Desert Eagle. Falla el tiro, pero no el segundo. De igual. Vale, acaba de arrancar la cara. Ganar el refri. Viene en su ayuda. Nerf, que está bastante bien jugado, ¿no? Ahora por parte de Nerf, tanto en las primeras rondas como ahora. Abusando con el MP7. Y ahora con la AK47 parece que también está teniendo fortuna. De momento el jugador con más kills del partido lleva un 12-0-2. Sí, como dices está abusando muy bien de las formas que haya obtenido. Y simplemente por el hecho de tener esa ventaja económica están jugando muy sólido. Draco avanzando por corta. Junto con su compañero Plovsky. Va a tener el fuego cruzado del jugador que se está haciendo la partida de momento. Refrag de Draco. Pero estaba Freezer en la zona de pit. Para también hacer el refrag apropiado. Y poner el 5-0 en el marcador de momento Existence. Que tiene que despertar. Es normal también en estas primeras rondas. Cuando te encuentras contra un equipo que tiene bastante bien estudiado el mapa. El intentar ver por dónde pueden flaquear. De momento Existence que está probando tanto la zona de banana como la zona de A. Y vamos a ver si adivina el planteamiento estratégico. De momento ese boosting que comienza a pillar las cabecitas. Y se ha hecho un pinchito a través de la pared de Walvan. Menos mal que quita bastante daño ese cemento de la pared. No les ha tocado más de la mitad de la vida. 62 y 47. Soccer de Prefair. Sí, pero bueno. La típica zona de FT. Es que ha visto la coronilla. Le ha visto un poco la boina de los terroristas. Y ha tirado a ojo. Y ha acertado la verdad. Bueno, esa es la diferencia entre un buen jugador y uno malo. O sea, tienes que enterarte de esos pequeñitos detalles. Sean las patitas que asuman por el humo. Esas cabecitas. Esas boinas. Freezer. Fuego cruzado. Es Plopskill que está cogiendo ángulo. Y puede que acierte la cabeza. De momento. Prefair en la zona del humo. Para poder pasar a la zona de punto y plantar. Parece que Existence. Ahora sí he estado mirando la zona de B. Cuidado con Sherpex. Sherpex con el ángulo. Va a pillar a Soccer. Pero no. Al final es Soccer el que gana el uno contra uno. Avanzando bastante bien. Estaba bosteado. Al final se tiene que tirar al suelo. Le aprieta con la última bala. Flipping. Con la piñita. Intentando hacer daño. Pero no. No va a tener la fortuna. De momento. Nerf. Le coge con la USP. Estaba muy tocado. Flipping. Y hubiera hecho mucho daño. Si hubiera conseguido esas bajas. De los jugadores que estaban rotando. Y ahora se van a encontrar en una situación. Donde Nerf. Se está haciendo. Vamos. El destrozo padre. Aunque esta ronda va a sumar para Existence. Está haciendo bastante daño en la economía. Quitando estas dos últimas armas. Y encima guardando la web. La up. ¿No? Sí. Es que aún por encima no es que haya quitado armas. Sino que aún por encima guarda lo que a él le interesa. Que es el arma más cara del juego. Pero por ti. Ronda número 7, señores. Comienza. De momento Nerf. Tirando el humo. Para controlar la zona de medio. Lovski. Siempre aprovechando el spawn para coger la zona más adelantada de banana. Para evitar justamente eso lo que hemos visto. La caída de esas... Granadas. Pero de mientras Socker me calla la boca. Porque acaba de pillar al jugador que estaba bosteando a su compañero. Para intentar hacer daño a la zona de medio. Aprovechando ese humito. Y de momento Socker que ha visto el humo. Se las sabe todas. Ha tirado a donde creía que podía haber un jugador. Y efectivamente. Poniendo ventaja ahora mismo Existence. Con esa baja de Floski. Puede ser la doble. Efectivamente. Se hace la doble. Banana. Totalmente libre. La zona de B que puede ser. Y será conquistada por el equipo de Existence. Plantando Hugo. Recolocándose. Después del plan de los jugadores. De momento Hugo agresivo en zona de CT. Y supongo y deducen que van a guardar. Y vamos a ver si van a su caza. Es bien interesante sobre todo comenzar a mermar la economía. De los dos jugadores que más bien están en muertes. Que son estos dos los que quedan. Sí. Bueno habrá que ver. Cómo planteamos esta ronda. Y a ver si ellos vienen ahora por nosotros. Los dos hacia ellos. Pero. Como dices hay que bajarse a esos dos jugadores. Porque son los que tienen más economía del equipo rival. Y aunque ahora después de ganar estas dos rondas. Veamos a ver un poquito el efecto que han tenido en la economía de Unique Stars. Estos dos jugadores pueden aportar al resto del equipo armas. Con lo que no va a ser tan notorio. Conservando en Earth la AWP y la economía de su equipo. Y Existencia que de momento acaba de sumar su segunda ronda seguida. Parece que ya comienza a ver dónde están los problemas defensivos de los israelis. Y vamos a ver si continúa así. De momento. Fíjate. Dos famas. Existencia que sabe que son bastante agresivos en la zona de Banana. Y parece que se quiere apostear. Al final Draco cancela. Salen a Lime. Esa piñita que puede hacer daño. Plowski muy tocado. De momento Freezer. Se lleva a Hugo. Van a ser agresivos. Esa flash que va a destrozar. Existencia. Ojo. Ojo. La flash. Qué buena flash. Delibro. Intentando flipping. Que estaban en el lado contrario. Quitar algún arma que otra. Pero entre Hugo. Intentando piquear a Lime. Y la flash. Perfecta. Que dejaba a los jugadores que estaban en la zona de antiguo coche. O maderas. Totalmente flasheados. La manguera que lo único que tenía que hacer es tirar al bulto y llevarse a los tres integrantes que estaban en esa zona de Banana intentando ser demasiado agresivos. Sí, pero bueno. También estábamos viendo que por parte de Unique Stars con esa misma flash están tendiendo a tener una defensa en tanto agresiva. Yo creo que eso quizás es lo que nos está pasando un poquito bajo Fatura en general porque es un poco... Te los encuentras de frente. Da un poco de miedo. Es... No sé qué van a hacer. Hugo limpiando corta. La Nefri. Con el refrag poniendo la situación igualada otra vez. Cuatro a cuatro. Cuatro contra cuatro, mejor dicho. Perdonad. Sí, controlando Balcón. Plopsky con ventana. Perdón, con Banana. Freezer que se ha tenido que recolocar. Ya que ahora tienen un jugador... De momento Spez con el AWP. Soccer. Que no se confía de si hay más jugadores o no. En vez de intentar matar... Se ha quedado aguantando el pixel. Cuidado, Flippin. Que está en una posición donde intenta sorprender. Y el AWP está en Ataut. Que ahí normalmente tiene... Ventaja. Ya vienen los apoyos. Es Freezer el que se coloca ahora mismo en Ataudes. El AWP se ha tirado un poquito más a la zona de oscuro. De momento Soccer que no tiene... La ventaja de timing. Manguera de Freezer. Se lleva en la doble. Es Pez para cerrar. Dracu que se queda un poco atrás intentando pillar los restos. Y de momento Existenz que va perdiendo 7-2. En un partido... Que podemos decir Rescar que no está teniendo... Existen su día. No, además... Vienen del evento de Lenovo. Les falta Kairi. Creo que quizás les ha petado un poquito más de lo que creemos. Y el hecho de estar jugando en Inferno... Puede ser un poquito... Como... Digamos que es como ver el monstruo que está abajo de la cama. A ver... También tenemos que avisar a los espectadores. Ojo, Plopsky. Que se lleva a Nerd. Jugador importante. Si recupera arma puede hacer algo. De momento se cuenta con Hugo. Lo que os decía... Este partido estaba pensado en aplazarse. Ya que como sabéis estamos la mitad del staff en la Barcelona Games World. Veníamos de un evento en Madrid de Lenovo. Los jugadores han tenido sus problemas de viajes, etc. Están cansados. Creo que algunos hasta han pillado el típico catarro de estas épocas. Como yo. O sea que no es un partido en el que estén jugando con las máximas... Bueno... Prestaciones, podríamos decir. O sea que están un poquito... No es excusa. Y aquí igualmente si es un partido oficial pues tienen que darlo todo. Intentar siempre optar a ganar. Pero... Como estáis viendo pues están teniendo problemas. Ya sabéis que los partidos de Sea y de Cebo... Si el rival no quiere aplazarlo o pone problemas es bastante complicado. Y supongo que es lo que habrá pasado. Que el rival pues no ha dado señales de vida hasta... Hasta el día del partido. Sí, pero lo que tengo entendido dio un par de problemas por el hecho de que no podían... Porque un día era fiesta allí donde están. Después intentaron contactar y... Mítico equipo que no da señales de vida hasta el último momento. De momento Nerf que está haciendo su juego particular. Se acaba de cargar a Soker que venía bastante fuerte por la zona secundaria. Intentando piquear a la zona de medio. La Nerf ni. Con la M4. Comprobando que nadie se cuele por la zona de larga. De momento Existence que parece que va a entrar por esa zona. Conquistando la zona de medio. Flipping que no está teniendo fortuna con esos piqueos. Tenía dos jugadores. En balcón esperándole. Hugo esperando que se vaya el humo de la zona de larga. De momento no lo vemos pero se acaba de cargar a Freezer. Nerf. Que le ha hundido el pecho a Dracu hacia la pared. Situación de dos contra cuatro. Parece que Existence esta ronda también lo va a tener bastante complicado. A no ser que Plowski o Hugo se hagan la jugada de su vida. De momento parece que van a tirar para atrás. Están reagrupando para intentar conquistar la zona de banana. Jugador agresivo. Fijaros que si atravesan el humo. Spex con el AWP tendrá toda la ventaja del mundo. Falla el tiro. Esa piña que puede ralentizar. Bajarle un poco la vida. A 8 se ha quedado. Empiezan las rotaciones. Tiene que entrar a Existence rápido. Tiene que limpiar. Si no va a venir por detrás en la zona de CT. Los jugadores para intentar defender. Es la Nerf que consigue la baja necesaria para que no plante. No sé si ha llegado a plantar. Sí, ha plantado, ha plantado. Se queda Hugo a 12 de vida. Tocadísimo intentando defender esta bomba. Le obligan a salir con el Molotov. Conecta el tirazo. Pero eran tres contra uno. No podía defenderse. Y al final van a tener tiempo para defusar con tranquilidad este C4 plantado. La bomba de B. Unique Stars que va a poner la ronda número 9 en su marcador. 9-2. Existence perdiendo en este mapa de Inferno. Cuarta jornada de Seamein. Sí, bueno. Estamos viendo que Unique Stars no es un equipo que quizás han fientado en ese lado CT. Llega por el hecho de cómo está jugando. Está jugando en posiciones un tanto no tan usuales. Está jugando muy agresivo. Pero igualmente está sabiendo rematar las rondas. Un ejemplo lo tenemos ahora. Esos 12 de vida no le aportaban mucho como para hacerse la ronda. Pero bueno, siempre hay esperanzas. Aún estamos en el bando de terror. Y sabemos que después ellos tienen que atacar. Pausa, supongo, por parte del equipo de Existence para ver si pueden intentar mejorar la situación. Porque de momento la situación pinta negra. Sí, bueno. Nos están dando un poquito de abrigo. Nos dicen, venga, espabilad un poco que ya es hora de que despertéis. Y yo espero que nuestros jugadores se den cuenta y, bueno, empiecen a dar esas motos clásicas. Y, bueno, ¿por qué no pedirle eso con un pinchito ya de los que no estén acostumbrados? Vamos a ver si termina esta pausa. Para que empiece esta ronda número 12. En el que, vamos, Existence. Un poquito flojo, pero bueno. Al menos, Kanin, lo que viene con esta pausa es que al menos hemos pausado. Porque era uno de los fallos que decían los jugadores que estaban teniendo últimamente. Que les costaba pedir esa pausa. Y es algo que viene bien, no solo para quizás recuperar tu moral. Decir, tranquilos, vamos a salir de esto. Vamos a hacer esto ahora. O hablarlo. O si no hace falta hablar, tienes la opción de romper ese ritmo que lleva el rival con sus rondas. De romper esa moral que ellos han acumulado. Empieza la ronda. De momento, avanzando. Bastante agresivos los chicos de Unique y Stars. Sabiendo que Existence están pasando malos momentos. De momento se defiende bastante bien. Se pensaban que a lo mejor era una eco. Los chicos de Existence que han forzado. Venían esas piñas para destrozar a los jugadores que se quedaban cerca de la zona de rampa. Y esto se ha quedado en un 3 para 3. Eso sí. Soker a 5 de vida. Draculina a 40. Soker que recoge el C4. Se pira. Intentando sorprender a nuestro capitán Flipping. Al final... Causa baja. Bueno, a veces hay que arriesgarse. No, a ver. No lo ha hecho mal. O sea, piensa que a lo mejor estarían centrados en los chicos que estaban en la zona de ratas. Y Flipping ha intentado coger a los que estaban en la zona de medio, pues de distraídos, de costado. Lo que pasa es que estaba bastante atento en la WP. Sabiendo que eso podría ser una opción. Y cubriendo a su compañero. Que además ya había rotado. Están a punto de entrar en la zona de balcón. No hay nadie en pit. Está en punto. De momento los dos tiros de AWP fallados. Soker que a través de la madera lo va a tener bastante difícil, efectivamente. Con la CZ. Consigue la baja. Viene Freezer. A limpiar al último, que era Dracul, que estaba en la zona de pit. Y esto es la ronda número 10 para los chicos de Unique Stars. Otra ronda más, pero seguimos viendo como prácticamente entre Nerds y Freezer son los jugadores que más daños están haciendo en este partido. Y estamos viendo que tengo la sensación simplemente de que en terror o tiro en el carro o los otros tres jugadores lo van a pasar mal en ese momento. Muy tocado. 21 de vida. Se ha quedado Nerds. Malas noticias. Podría haber sido una baja importante. Plowski que recibe un poco de daño de sus compañeros por la espalda. Muy agresivos. Puede ser la doble. No. Mala suerte para Plowski. Había apuntado bien. La manguera era correcta. De momento Shepex. Que está intentando... Oh. Recibir un mochado de Hugo. Que le acaba de reinventar la cabeza justo cuando intentaba tirar para atrás siendo un poquito más conservador. De momento tenemos que los primeros 30 segundos, digamos que los chicos de Unique Stars, hacen una agresiva muy potente en la zona de B. Hasta tres jugadores. Cuando consiguen baja se tiran para atrás. Y luego reajustan un poquito las defensas. Cuidado que Zee puede hacer mucho daño. Tanto a Flippin... Que salta para abajo. Pero viene bien Hugo en su ayuda. Situación de dos para dos. Plantada la bomba en la zona de A. Humo en larga para intentar... Molestar lo máximo posible a Nerf. Hugo con el pixel pillado. Le va a reventar la cara. Efectivamente. Alain Refni. De momento se queda Nerf totalmente solo. A 21 de vida. Hugo detrás de la caja. Esperando. Intentando escuchar algo. Limpiando ángulos. No ve nada. Acaba de localizarlo. Tiene el pixel pillado. Falla el tiro. A 11 de vida. Está a nada. Tiene que salir. Tiene que salir. Existe desde ahí. Dracu. Cuidado. A 80 de vida. Que puedes morir. Efectivamente. Acaba. De usar. Sus fluidos para pintar la pared. De la zona de corta. Un poquito de rojo caramín. Siempre hace bien. Sí, sí, sí. Yo es que. Pensaba que iba a huir por la zona de biblioteca. Pero creo que ha sido conservador. Sabiendo que a lo mejor ese jugador estaba con la callita de pescar. Y entre que ha dudado. El tiempo ese ha sido lo que le ha. Fíjate. Le ha dado tiempo. A contar. Cuántas muelas se le veían. Ha escogido de decir. Mira, le voy a quitar el premolar derecho. Socker y Hugo acaban de morir. Situación de 5 para 3. Existence que tiene que afrontar esta ronda. Número 14 con inferioridad numérica. Levanto Plopsky que coge el rol de AWP. Fijaros, Nerf. El carrito que se está pegando. 21 kills. Plopsky. Que al final no localiza a nadie. Se está metiendo por la parte de atrás. No tiene la mejor arma. Flippin que consigue la baja. Flippin con la segunda. Entre Plopsky y Flippin acaban de limpiar la bomba de B. Situación que estaba totalmente. Cuesta arriba. Existence la acaba de poner a su favor. El Gompidim me va lagueado. No sé. ¿A ti te va el rescar? O sea, me está pegando unos lagazos. El partido importante. Sí, va un poquito rana. También me está costando a veces. Se me pega algún tiro. Pues cuidado. Que Flippin se está haciendo la partida. Plopsky totalmente fuera de sitio. Y ojo, ¿eh? Que nerd. Se acaba de encontrar a Flippin. Muy cerca. Se gira a 180 grados. Y al final es nuestro capitán el que se lleva la partida. Estamos viendo el partido. No sé. Un poco a trompicones. Parece que el servidor está dando problemas. Espero. Y deseo que los jugadores no estén notando lo mismo que nosotros. Bueno, es que fíjate, ¿eh? Los pingis también están más altos de los normales. Quizás nos ha tocado un servidor de estos un poquito rana. Ojo, ojo con el lag. Y las muertes del equipo que acaban de sorprender al equipo de casa Existence. En esta ronda forzada. Las CZ están haciendo mucho daño. Fíjate. Intentando atravesar el humo para sorprender. Se están matando entre ellos. Están un poco locos los israelíes. Pero la última ronda. Esto es el 4 a 11. Y ahora mismo, no sé si pegar un retry. No sé si es que es el servidor. La GoTV. No lo sé. Pero voy a intentarlo, ¿eh? Porque ahora mismo la verdad es que está impracticable. Está dando unos lagazos importantes. ¿Tú también lo veías así? Sí, a mí me estaba también dando bastantes lagazos. O sea, no solo eras tú. Al menos por mi parte. Pues vamos a ver si se arregla la situación. No. Es el servidor, ¿eh? Pues si los jugadores están jugando en estas condiciones... Pues no sé yo, ¿eh? Sí, a ver, jugar así es... Por encima no solo es el hecho de que falle, se coma el servidor. Las balas, o falle, es tiros que no debería retallar. Sino ya simplemente la frustración que eso genera es que es totalmente bestial para un jugador. Empieza el partido, la segunda parte de este partido que enfrenta a los chicos de Unique Stars a Existence. De momento existen perdiendo en el lado terror 4-11. Ahora empiezan con el lado CT. Pipas importantísimas. Si pierden las de pipas este partido se le pondría casi imposible. Si las ganan, pues aún tendrán una opción de intentar remontar. De momento Soccer, que se encuentra con todo el pusheito de la zona de secundaria por parte de los israelíes. Comienzan a comer la zona de larga, ese humo que les da ventaja. De momento esas balitas, creo que era de Soccer, efectivamente, intentando hacer daño. Buen ángulo ahora mismo del capitán, perdón, de Soccer, que no puede evitar que le vengan por la espalda. De momento Dracu, que se acaba de llevar a uno. Ojo, ¿eh? Vaya bala de Freezer. Vaya bala de Freezer que le acaba de meter a Dracu. Se queda Plopsky flipping totalmente solo con la situación. Muy, muy mala, chicos. Uno contra cuatro, bomba plantada. Y vamos a ver. De momento Plopsky, que no puede con el jugador que le cogía la espalda. Flipping tampoco podría contra Nerf. Y esto es el 4-11. Lo dicho, para mí esto ya es casi casi el GG, perdiendo la de pipas. Si pierden también la forzada nos pondríamos en un 13-14-4. Lo más seguro, ¿sabes? Haciendo un poco la de... Sí. La de... El contra-gafe. No, el contra-gafe no. O sea, siendo realistas, normalmente si te ganas la de pipas, pues son tres ronditas que te llevas para la saca. Y eso es lo que estamos contando. Hugo, existen. No podría perder ni una ronda más. De momento Hugo. Bien, Hugo. Llevándose la mochita de Lanrefni. Lo hice por el chat. Es muy difícil, pero hay que intentarlo. Claro que sí. De momento Soker intentando sorprender. Solamente podía disparar un poco la CZ del jugador que estaba en rampa. En rampa no sabía que estaban dos jugadores cerca en la zona de secundaria. Y esto pone el 4 vs 4. Igualada ahora mismo la situación. Aunque teniendo ventaja los chicos de Unique Stars por la economía. Ya que han podido comprar mejores armas. Flipping. Que se va a encontrar con dos jugadores. ¡Oh! Pinchito de mocha de Wallvan. ¡Oh! Mochazo de Hugo. ¿Qué ha pasado? Me parece a mí que los jugadores han despertado. Dracu que va a comerse la piñita. Pero localizar el último de los integrantes del equipo de Unique Stars. Ya lo tienen localizado. Flipping. Intentando cubrir la zona de larga. ¿Saben dónde está? Tienen el control de C4. No quieren precipitarse. De momento Zee. ¿Quién sabe dónde hay uno? Piqueando Hugo. Flipping. Jugando conservador. Cuidado que se lo hace. Plopsky. Flipping. Saliendo ahora mismo el capitán de existence. Recogerá la K47. Recuperan armas. Se acaban de hacer una pequeña pausa en las intenciones de ganar. De los chicos de Unique Stars. Que no han podido materializar esta ronda forzada de existence. Que de momento con la buena acción de Flipping con la CZ. Y Hugo con los mochazos que ha pegado con la Desert Eagle. Han puesto a existence un poco en esa pequeña salvación. De momento en este mapa de inferno. Soccer. Buah. Que no se puede ver nada. De momento la doble. Se podría haber hecho mucho más. Le cogen la casa. Le roban el arma. Cuidado Nerf que puede hacer bastante daño. Zee que pilla el C4. Vamos a ver qué es lo que hacen. De momento dos jugadores vivos. La piña que puede destrozar. No. Le deja tres de vida. Hugo por favor dispara. 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 No. Nerf tú no. Tú no dispares. Tú no. Tú castigado. Ojo eh. Que se la están haciendo. Dos jugadores contra cuatro. De momento acaba de morir Nerf. Pero le da tiempo así a plantar. Que le dará un poquito más de economía a su equipo. Vamos a ver si se puede hacer la ronda. De momento Hugo con la ventaja de armas. Ay. Se la ha movido la mira. Que le ha pasado a Hugo. Vamos a ver Plopsky. Tiene la baja totalmente a su favor. Le pillaba de espaldas al pobre jugador. Y esto va a ser el 6 a 12. De momento buscando las armas que hay en el suelo. Y bueno. O sea. Parece que estas dos ronditas han hecho despertar un poquito a Existence. Y a ver si planteamos un poco de cara. Y... Vamos igualando unas cosas un poco contra Unique Stars. Vamos a ver. Ahora le hemos dado la vuelta a esa situación negativa de la economía perdiendo la ronda de pipas. Ahora son los chicos de Unique Stars los que tienen que tirar de forzada. Y entre el lag que estamos viviendo y las locuras de estas rondas, el partido difícil. Tanto de castear como de intentar remontarlo. Hugo. Tirito a tirito. Esa pilla para intentar conseguir la baja. Ya que pensaba que a lo mejor estaba bastante tocado. A 37 de vida. Cuidado Zee que está aquí mirando los cuadros. Están mirando la belleza del arte. Están como mirando la zona de cocina del apartamento de secundaria. No sé. Troleando. Los jugadores israelíes. Que supongo que se lo están pasando bien en este partido. Pues que no se confíen porque eso... Por experiencia ya te digo que es mala señal. Lo de ir pensando que a lo mejor el partido lo tienes ganado. Y dejar que el rival coja fuerza. Sobre todo en autoestima. En ego. En mentalidad ganadora. Metido en la zona de corta. Parece que los jugadores israelíes parecen... Parece que se van a ejecutar en la bomba de B. Ojo. El lag es importantísimo. Yo al menos el partido lo estoy viendo fatal. Flowski con la flash. Que va a destrozar. Efectivamente. A todos los integrantes que se le ponían dentro del punto de mira. Y señores. 7-12. Cada vez más cerca de empatar este partido. Los chicos de Unique Stars. Que ahora sí tiran de full buy. O sea. Compran todo lo que pueden. Y esta ronda creo que es importante. Si existen la vuelve a ganar. Y los chicos de Unique Stars se vuelven a confiar. Cuidado. ¿Eh? Sí. Pueden ser muchos problemas para Unique Stars. Y ya entramos como resistentes. Una dinámica de bola de nieve. Cuidado. Cuidado. Cuidado que van haciendo una rápida por la zona de banana. Muy rápidos a line. Unique que solamente puede con uno. Viene el refrag. La nerfi. Se queda Flowski totalmente solo. Está matándose con el molotov que acaba de tirar. No puede evitar el rusheito por la zona de arriba de la caja. Vienen los apoyos. Situación de 3 contra 3. Vamos a ver. Bomba plantada. Socker que acaba de caer contra Freezer. Poniendo situación en desventaja. Specs que va a pillar a Hugo. Y esto va a ser ronda para los chicos de Unique Stars. Que han hecho una rápida. Y acaba de sorprender totalmente las defensas de Existence. Va a guardar. Dracu. Porque sabe que el partido está bastante tenso. Y sobre todo. Importantísimo. La economía. En el lado CT. Sí. Porque es un lado que. Aunque tú guardes. Una. Tengas rondas de ventaja. Al cabo de. Después de perder dos rondas. Y no es como en el lado terror. Que puedes incluso comprar a veces. Tres veces. Dependiendo de cómo vayas. Aquí es como. Ah. Dos rondas. Bueno. Ya estás fuera. Vamos a ver qué es lo que hace Existence. De momento. Quiero que tiene dinero para intentar dropear a los jugadores que estén más cortos de economía. Efectivamente van a comprar. A ver qué hace Dracu. Dracu no. Dracu no compra. Ojo, eh. Ahí ha pasado algo raro. Doble AWP. De momento Socker que acaba de cargarse al primero. Draco con la USP intentando coger información. Haciendo un poco de scouting en la zona de balcón, casa. Hugo cubriendo desde rodeo la zona de medio. La bomba dropeada. No, tirada en el suelo mejor dicho. Están haciendo una estándar los chicos de Unique Stars. Con inferioridad numérica. De momento parece que saben que están en la zona de secundaria, apartamentos. Se están replegando. Tirando para atrás por zona de ratas. Parece que van a ejecutar en B otra vez. No sé. Me lo huelo. Ahí está poco a poco avanzando. Los jugadores de Unique Stars. A través del humo. Acaban de localizar a Flippin. Se ha comido la manguera entera. Bueno, entera no. Porque si no estaría muerto. Pero sí que ha pillado un par de balitas. Se queda a 13 de vida. La fortuna ha querido que no muera. Y de momento parece que van a ejecutar. Efectivamente ya están entrando. No muere nadie. Flippin que se le ha colado uno a la zona de cuadrado. Tiene que tirar para atrás. Reagrupándose. Hugo intentando matar a través del humo. Freezer. Haciendo lo propio también. Plopsi muy cerca que consigue cargarse a Ned. Pero Freezer consigue el refract. Bomba plantada. No ha funcionado el fuego cruzado. De los chicos de existence que ahora mismo están viendo como le plantan en las narices. Y entrar en esa zona va a ser muy complicado. De momento a Lime. No se dan cuenta que tiene un jugador encuadrado. Que se lleva a dos. Cuidado que sí. Era uno de ellos. Socker se la puede hacer. Socker se la puede hacer. Socker, 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 Socker. Socker, muy tocado a 14 de vida. Pero también el rival se le ve un poco de arma y de brazo. Tirando para atrás, ganando todo el tiempo del mundo. Socker que al final consigue la baja. Tiene defuse. Tiene tiempo. Y consigue una ronda importantísima que parecía que se le ponía casi imposible a existence ganarla. Y de momento pone el 8-13 en el marcador. Igualando un poquito más este comeback. Irreal. Nunca mejor dicho, ¿no? Resca. Nunca mejor dicho. Y la verdad es que me parece que existence está jugando muy bien por la parte de CT. Y está demostrando que nunca hay que rendirse. O sea, ha ido muy mal al principio. Pero ya veis que de un momento a otro la partida se ha dado prácticamente la vuelta ya. Tienen pocas rondas para reaccionar, la verdad. Los chicos de existence tienen que comenzar a empalmar. O encadenar, mejor dicho, por si no la gente. Seguro que va a hacer chistes de esta frase. Bastantes rondas. De momento Socker que no puede sorprender. Que está intentando conseguir la primera baja. Combinando diferentes posiciones o piqueos en la zona de apartamentos de secundaria. Al final le han pillado. Y FI que acaba de recuperar una WP del suelo. Poniendo un poquito más la ventaja de los chicos israelíes en cuestión de armas. Y parece que aún no tienen muy claro dónde ir. Se están pasando la bomba. Y vemos como están intentando cazar así a alguien en apartamentos. Tiene pinta y parado. Entran con esa flash. Luego os cuento porque me acabo de dar cuenta de un detalle. Cuidado el molotov en rodeo. Que Draco está dropeando armas y se queda con pistola. O sea, prefiere quedarse sin arma. O sea, dropear todo lo que pueda a sus compañeros para que sean ellos los que resuelvan la situación. Inteligente. De momento Hugo que no puede hacer nada contra ese buen piqueo del unrefli. Pillan totalmente desprevenido. A Spex que estaba a punto de tirar el humo. Cuidado Flippy que no sabe que tiene un jugador cerca. Sí que lo sabe. Tiene control de C4. Cuidado que la puede liar. De momento se lleva la doble. Cuidado el jugador que está en zona de pit. Splovski. El que se queda ahora totalmente solo. Una situación de 1 para 2. El equipo israelí que puede plantar en la esquina. Y comienza a desplegarse. Parece que se van a quedar ahí. ¿Juego cruzado? No. O sea, la zona de larga. Es la nerfli el que se queda en punto. Y Freezer el que va a conseguir. No ha sido one tap. Pero casi casi. La ha metido ahí el tirito a tirito. Y para el suelo. Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y simplemente solo ha dicho. Mira, a mí no me lo vas a jugar. No da la vuelta. Vale gente, para los que estáis diciendo en el chat. De que por qué no están apuntados los del Black. O los de la Academia. O por qué no juegan. Esto no es tan sencillo. O sea, tú tienes un roster. Lo tienes que apuntar. Y no puedes hacer cambios en medio de la temporada. ¿Entendéis? O sea, no se puede apuntar el que tú quieras. O sea, tú no puedes decir. Venga, ahora juega a este. Hay unas reglas internas. Y hay que respetarlas. Hay una lista de jugadores inscritos. Y solamente puedes optar a poner los suplentes de esa lista de inscritos. ¿Entendéis? De momento, cuidado. Que acaban de pillar a Plopsky. Que está totalmente vendido en la zona de primeras. Flipping. Que va a tener que saltar para evitar el Molotov. Totalmente vendido. Ante las mangueras de los jugadores. Que estaban esperando justamente eso. Plopsky que ha aprovechado la situación para salir de primeras. Haciendo un poco la del chiquichiqui. Ahora mismo Plopsky para distraer a los jugadores que estaban intentando entrar en la zona de banana. Y entre él y Hugo se acaban de limpiar a dos. Recuperando las armas. Y parece que se tiran para la zona de A. Van a entrar a A. Está un jugador muy cerca de la zona de balcón. Y de momento los dos integrantes comiendo corta. Se acaban de dar cuenta. Parece que Hugo va a acertar con las rotaciones. Vamos a ver si pueden ayudar. Es Socker el que se lleva la doble. Cuidado Socker con la USP. Que se lleva la triple. Y soluciona esta ronda. Número 8 de la segunda parte de este encuentro. En Inferno para poner el 9-14 en el marcador. Sufriendo existence para intentar remontar este partido. Sí, pero bueno. Han tenido alguna rotación desde B. Y hemos visto como Socker, como siempre, dándonos un poquito de bebida al casteo con S3K. Que la verdad, da gusto verle. ¡Oh! ¡Qué pasó! Socker que consigue la primera baja. Cosa que ya avisábamos que estaba intentando. De los tres o cuatro intentos que ha hecho, creo que ha acertado el 90%. Solamente ha habido uno que lo han pillado. Justamente cuando intentaba piquear la zona de secundaria. Los demás de momento... Acertado. Ojo sí, ¿eh? Con esa flash rebotada a la chimenea. Para intentar dejar totalmente ciegos a los chicos del punto. Hugo. Que le afecta la posición. Y esa flash que le acaba de dar la ronda a los chicos de Unic Star. Acaba de dejar totalmente ciego. Los de pit, al de punto. Se han hecho la doble. Solamente ha podido matar el que venía con el refrag. Y fíjate, ahora mismo toda la posición perdida por parte de los chicos de Existence. En que se queda en una situación de uno para dos. Socker, otra vez. El responsable de intentar igualar la situación. Le rehúman en el peor sitio. Manguera en Earth. Socker con el agua WP. Una situación de uno para dos. Al final falla el tiro del que estaba en punto. Salía en su ayuda a Earth. Y le hacen el pinchito. Bueno, el pinchito, el sándwich, mejor dicho. Una pena, pero bueno. Hay que seguir rascando esas rondas. Porque todos sabemos que se puede llegar al overtime. No es la primera ni que se ve. Ni la última. Una rondita le separa a Existence de perder. Esto está... Donete, casi, casi. Además, fijaros. Que es una forzada por parte... De nuestros jugadores. Aunque es cuando... Mejor le suelen salir las cosas. Muchas veces lo decíamos, ¿no, Resker? Que a veces con las Desert Eagle en las CZs Hace más daño que las armas normales. Sí, sobre todo a Plopsky. Lo hemos visto en varias jugadas Donde gracias a esas CZs Se han ganado muchas forzadas. Y Flippin. Flippin también se ha pegado unas cuantas. Que tela. Vamos a ver. Hugo con la Desert Eagle. También acierta bastante. De momento los chicos de Uniki Stars Que estaban muy agresivos. Ahora mismo están pasivos Sabiendo que seguramente habrán calculado La economía del rival Y saben que es una forzada o una eco. Por lo tanto, no quieren precipitarse. Faltan 50 segundos. Ronda lenta. Por parte de Uniki Stars Que va a explotar en alguna de las dos bombas. Yo apuesto que va a ser Banana. Mira lo que te digo. La B. Ah, pues no. Pues va a ser A. De momento se cargan a Soccer Que no puede conseguir ninguna de las bajas. 35 segundos. Tirando de todo. Los jugadores de Uniki Stars Para intentar entrar en la bomba de A. Dracu desde Balcón. Que le van a venir. Hugo. Que está a punto de contactar Con uno de los jugadores. Es el que tiene el control de C4. Consigue la baja. Esa flash que puede hacer bastante daño. Ojo. Que entre Dracu y Hugo Acaban de limpiar a todos los jugadores Que estaban en Banana. Ay, perdón. En corta. Ojo. Que viene Nerf Por la zona de larga. Se carga Tanto a Dracu Como a Hugo. Los dos jugadores Que estaban intentando Defender esta bomba de A. Vamos a ver. Flowski. Que nos lo quitan. Es el que tiene La responsabilidad De intentar Hacer el retake. No lo puede. De momento esto es el 16 a 9 Para los chicos israelis. GG. Rescar. Una partida dura Sobre todo A ver Recordemos lo que hemos dicho Al principio de partida Aunque no sea una excusa Hay jugadores que se han encontrado mal Después de Tantos viajes Que han tenido recientemente Sea el evento de Novo Etcétera, etcétera Como el hecho de que Kairi no ha estado Se notan en estos partidos Pero aún así Creo que Existence ha hecho un buen partido Realmente O sea No nos hemos quedado tan lejos De como Lo hubiéramos pensado Desde el otro bando Creo que han Sabido afrontarlo Sobre todo Con lo que tenían encima A ver Sin IGL Jugando con Dracu Creo que Flipin está enfermo Y además la situación Que estos días La verdad es que la gente Está un poco sorprendida Por el bajo rendimiento Algo del equipo Viendo como A ver Comparándolo con Con los Grandes partidos Que nos habían demostrado Hace poco Y Y lo dicho Digamos que Hay unas situaciones En que está afectando Al equipo Que no son deportivas Como tal No sé si lo sabéis Pero Socker no está Jugando desde su casa Está en Valencia De viaje Kairi creo que también No está en los mejores momentos Tiene algunas Responsabilidades personales Pues que como veis A veces no puede atender Al juego Flipin creo que estos días Pues también está como yo Que ha pillado un catarro De estos importantes Tenía dolores de espalda También ahora está resfriado Con fiebre No lo sé Digamos que no estamos teniendo Muy buena suerte ¿No? Rescar Entonces Supongo que Estas situaciones Se tienen que arreglar Tiene que volver otra vez La dinámica de entrenamientos Se tienen que arreglar los problemas Lo que pasa que Claro La competición sigue ¿No? O sea El calendario no No sabe de De problemas de los equipos El calendario va tirando para adelante Nos tenemos que afrontar los partidos Sea como sea En las mejores condiciones Óptimas Según lo que tenemos Que es lo que has dicho tú Teniendo en cuenta De que Existence Acaba de jugar con Con Dracu Y con condiciones Que no eran las mejores Al menos se han intentado Luchar y remontar Aunque yo ya No sé Por decirlo Objetivamente Lo tenían muy difícil Rescar para ganar este partido Y más con el carrito Que se ha pegado Nerd Sí A ver Ha sido un partido Muy difícil de remontar Un 14-2 Pues es difícil Como dices Y Como dices tú O sea Se han pargado Un carrito de cuidado Pero bueno Al menos han demostrado De que Como hemos dicho Con las dificultades Que hay Han luchado Y yo creo que eso es muy importante En un equipo Porque eso quiere decir Que hay ganas Bueno chicos Pues Lo sentimos mucho De no vamos a hacer Un postpartido Aquí muy largo Y como veis Yo también estoy Bastante cascado De la garganta Tengo fiebre Estoy en la puta mierda Os agradecería Que nos dejárais Que nos despidiéramos aquí Y ya nos veríamos En el siguiente partido O sea que Rescar Si quieres decir algo En este momento Nada Espero que hayáis disfrutado Del casteo Y bueno Nos veremos En otras ocasiones Disfrutad Seguid a Existence Y nos vemos chicos Chao chao Venga gente Hasta luego Bye bye Deu